En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, con agua y jabón me lavo la cara. En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. En la mañana me peino muy bien Me peino muy bien Me peino muy bien Con peine y cepillo me peino muy bien En la mañana Peino, peino La, 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 la Yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar Comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar En la mañana La, 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 la Desayuno La, 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 la Yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes Me lavo los dientes Me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes En la mañana La, 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 la Lavo, la, 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 la La, 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 la Yo me lavo los dientes Mira, mira En la mañana vamos a la escuela Vamos a la escuela Vamos a la escuela Con la mochi panda Vamos a la escuela En la mañana La, 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 la Vamos, vamos La, 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 la Quiero ir a la escuela ¡Sí! ¿A la escuela? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo! Cinco monitos Saltando en la cama Uno se cayó Y se golpeó Llamamos al doctor Y nos contestó ¡Monitos a la cama! ¡Por favor! Cuatro monitos Saltando en la cama Uno se cayó Y se golpeó Llamamos al doctor Y nos contestó ¡Monitos a la cama! ¡Por favor! Tres monitos Saltando en la cama Uno se cayó Y se golpeó Llamamos al doctor Y nos contestó ¡Monitos a la cama! ¡Por favor! Los monitos Saltando en la cama Uno se cayó Y se golpeó Llamamos al doctor Y nos contestó ¡Monitos a la cama! ¡Por favor! Un monito Saltando en la cama Este se cayó Y se golpeó Llamamos al doctor Y nos contestó ¡Monitos a la cama! ¡Por favor! ¡Por favor! Y dice ¡Pin Pong! ¡Pin Pong! ¡Pin Pong toma su sopa Y no es sucia al delantal Pues come con cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!